Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes pero que en nuestras vidas también No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos ¿Quién vendrá a tan jóvenes pero en el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre y tú mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver ¿Quién va a ser? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan bella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella, ella en la playa Y yo al lado de ella, quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Quien la ve tan linda, quien la ve tan bella Quien la ve tan presumida, si anoche baile con ella Quien la ve tan presumida, si anoche baile con ella Bailando esta tamborera, en las playas de Marbella Bailando esta tamborera, en las playas de Marbella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Quien la ve tan presumida, si anoche baile con ella I'm the single ladies, I'm the single ladies All the single ladies, all the single ladies All the single ladies, all the single ladies Now put your hands up, up in the club, you just broke up I'm doing my other thing, you decided to dip him And now you wanna trip him, cause another brother noticed me I'm up on him, he up on me, don't pay him any attention Just to cry in my tears, take your three good gifts He can't think mad at me Cause if you like it, then you should've put a ring on it If you like it, then you should've put a ring on it Don't be mad what you think, I see on it If you like it, then you should've put a ring on it Oh, 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 oh Y arriba yo, mi papá y la chona 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 Y arriba yo, mi papá y la chona